Tendremos acá, tocando en vivo, al chole, como anticipo de lo que será la fiesta Regay en BJ este viernes. Conversaremos con el ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kramerman. Desde las 8, la noticia y su contexto, por Televisión Nacional. Mañana a las 8, la noticia y su contexto.